Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Marialis y bienvenidos a un nuevo video con el especial de Navidad. Amigos, para el video de hoy voy a mostrarles una manera fácil y sencilla de hacer un centro de mesa navideño. Estoy segura que la mayoría de los materiales lo tendrán por casa, así que realmente espero que les guste esta idea, pero antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de notificaciones y de esta manera puedan estar atentos a los nuevos videos que estaré subiendo acá en el canal. Dicho esto, ahora sí vamos a comenzar con este tutorial. Para iniciar necesitamos tener un cilindro de vidrio como este que están viendo, que normalmente lo usamos para centro de mesa o como florero. El tamaño o la figura realmente no es importante, lo realmente importante es tener un objeto como este para poder utilizarlo como foco central. Para la base de la decoración como tal, necesitamos poner en la parte de abajo algo plano. Yo voy a estar utilizando este plato desechable, pero pueden usar algún cartón o un plato más grande o cualquier cosita que consigan en casa que les pueda servir como base. Ahora vamos a ubicar una guirnalda como esta. También pueden usar de las que tienen alambre o usar ramas. Lo que tengan por casa estará bien. Esta la vamos a pegar por todo el borde. Yo le di alrededor de unas tres vueltas y algo así decidí dejarlo. Usted lo puede hacer tan grande como quiera. Y luego ya podríamos comenzar a decorar. Y acá pueden usar lo que tengan, ya sean flores, bambalinas, piñitas, frutos secos, adornos que hayan sobrado del árbol o decoraciones de navidades anteriores. Y lo que haremos es ir organizando alrededor del cilindro. Yo voy a estar usando estas flores doradas y rojas. Lo que les recomiendo es colocar cada una de las piezas e ir probando como quedarían. Y al estar seguro de la posición de cada una de las piezas, proceder a pegar con silicón. Así es como me está quedando a mí. Por cierto, en la parte superior coloqué una cinta para que no se viera vacío. ¡Gracias por ver el video! Y por último debemos colocar una vela o un velón, como lo estoy haciendo yo. Y ya estaría listo nuestro centro de mesa. Creo que en la cena de navidad quedará hermoso en el centro de la mesa. Así que espero que se animen y se tomen el tiempo para hacerlo. Les prometo amigos que esta decoración valdrá la pena. Si les gustó no se olviden suscribirse y por supuesto regalarme un like y compartir el video. Si quieren seguir viendo más ideas de decoraciones o manualidades navideñas, al final voy a dejar unos videos recomendados que son mis favoritos. Y acá abajo en la descripción les voy a dejar un link con una lista de reproducción de todas las manualidades y decoraciones navideñas que he hecho acá en el canal. Así que espero que se tomen el tiempo de ver alguna de ellas. No olviden que si hacen algo como esto, me encantaría muchísimo que me manden una foto a mi Instagram en arroba marielis piso YouTube. Y antes de irme toca mi parte favorita que es mandar los saludos de esta semana y para esta semana quiero mandar unos saludos especiales para las personas que me siguen y me mandan fotos a mi Instagram. Así que un saludo para Michelle Martínez y a Yuri Noriega. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escribirme y por mandarme esas hermosas fotos de sus flores navideñas. Y si tú quieres participar en la dinámica de los saludos, recuerda simplemente suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar un mensajito acá abajo diciendo que ya estás suscrito y que quieres un saludo. Por pronto yo debo despedirme por el video de hoy. Espero que ustedes estén súper bien, que Diosito me los bendiga muchísimo. Yo soy Marialis y tú y yo nos veremos en un próximo video. Chao. Chao.